Empresarios e inversionistas italianos realizaron el primer acercamiento con gobiernos del sureste de México a través de una teleconferencia denominada Nuevas Rutas Internacionales México-Italia, encabezada por el empresario Patricio Baroni de la asociación PMB Network y la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo. La reunión dio inicio en punto de las 9 horas en México y se invitó a miembros de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico del Sureste y líderes empresariales que participaron en una videoconferencia que tiene la intención de acercar a inversionistas y productores en un intercambio de bienes y servicios de manera bilateral entre los dos países. Entre los principales objetivos resaltan facilitar a las empresas europeas la exportación de productos a México y viceversa e incentivar a las empresas que deseen internacionalizarse productivamente. Tras la reunión, Patricio Baroni indicó que con esta reunión se sentaron las bases para la comercialización e inversión entre los dos países en el que se dio el primer contacto entre posibles socios y el intercambio de productos y servicios. Y la segunda parte del proyecto contempla grupos de visoreo en ambos países para poder concretar inversiones y el tiempo de la iniciación de la segunda fase está contemplado realizarse como mínimo en dos meses, si la contingencia de salud lo permite. Que va a tardar, desde mi experiencia, como uno o dos meses, dependiendo también de la situación de la pandemia. Muchas empresas están con prioridades diferentes en este momento. Por lo tanto, yo considero que será posible entre octubre y noviembre pasar a la siguiente fase, que es precisamente el encuentro de negocio. Yo espero que ya se acabe con el término de coronavirus y, por lo tanto, ese encuentro puede traer los potenciales compradores, inversionistas, portadores directamente en Quintana Roo, en Ciudad de México, donde es Peche o en Chiapas, y dar un tour a lo que ellos están interesados a desarrollar. Y desde este encuentro de octubre noviembre, yo creo que ya con el año vamos a lograr el primer negocio operativamente, o sea, a tener contratos hechos, oportunidad de negocio y lo que sea. No sabemos perfectamente que estos procesos no son inmediatos, pero de alguna manera tienes que empezar una parte y empezar un camino que te llegue a la conclusión, que te traiga a la conclusión. Por su parte, Rosa Elena Lozano Vázquez, secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo, indicó que en el Estado hay muchas ventajas competitivas y se trabaja para potencializar al sur con respecto al norte y se busca homologar los intereses de Italia y México, facilitando lo necesario para un tratado que respete al Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, TLCUEN. Y resaltó los 14 tratados de libre comercio, principalmente con los Estados Unidos de América y Canadá, que dará vigor el próximo mes. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision Juelza.